Nos vinimos en esta tarde soleada, espectacular, con todas las condiciones dadas para llevar a cabo este evento que ya lo hemos anunciado en otro momento. Bueno, ya están preparados a minutos nada más de arrancar con todas las actividades aquí en el barrio Balaco, en la canchita más conocida como la canchita de barrio Balaco. Bueno, cuéntenos cómo se preparan para esta jornada del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes en primer lugar. Una tarde soñada, espectacular. Damos gracias a Dios por esta hermosa tarde que nos está regalando y con muchas expectativas, muchas expectativas. Sabemos que va a ser una explosión, hemos hecho mucha propaganda, pero por sobre todas las cosas sabemos que Dios está en el asunto. Bueno, quiero que me cuentes un poco quiénes te acompañan, por lo menos en esta nota. Mirá, en esta nota nos acompañan primeramente los pastores locales. Tenemos el pastor Landa, el pastor Petasio, el pastor Montenegro, la pastora Hortensia y por acá también el pastor Kessler. Y nos acompaña uno de los organizadores desde Capital Federal, el pastor Diego Pasolo. Bueno, muy bien. Quiero que el pastor, justamente porque no es local, queremos hablar un poquito con él y que nos cuente cómo fue esta iniciativa de prepararse para este momento. Para este momento en realidad no, pero son tres días. Así que, bueno, un poco, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que esperan de estas jornadas? La verdad que es muy lindo lo que la gente de Salto nos permite hacer. Nos sentimos como un gran equipo. Hemos viajado aproximadamente 80 personas que se pararon estos tres días. Hoy es el primero. Para compartir algo importante que tiene que ver con el amor de Dios. Entonces vamos a ver acá en estos eventos que vamos a hacer, donde va a haber un show para la familia, un show para los chicos y para los no tan chicos. Entonces es como todo encerrado en el foco de Dios. Así que aquí estamos, con muchas expectativas. Bueno, esto, cuando hablábamos anteriormente y hacíamos promoción un poco de este evento, yo le preguntaba al Pastor Landa ¿qué es lo que van a ofrecer? Digo, son cristianos, vienen a dar un mensaje que siempre existe, pero siempre hay un enganche, ¿no? Digo, ¿qué es lo que se va a ofrecer en estos días? El enganche en realidad es que muchas personas puedan acercarse a Dios. Nosotros hemos traído donaciones de gente que invirtió dinero, todo esto que lo hacemos es sin fines de lucro, o sea, y lo hacemos por amor, porque entendemos que hay mucha gente en necesidad. Entonces hemos separado estos tres días para acercarnos a las casas, para acercarnos a la gente, y que la gente también se pueda acercar a este evento que hacemos, donde lo central de todo no somos nosotros ni los pastores de salto, sino que lo central de todo es nuestro Dios, ¿no? Porque Él hizo algo en nuestras vidas que realmente nuestra vida cambió. Entonces te vas a encontrar con todo el equipo de que ahora están armando todo, donde hay nenes de 4 o 5 años que vinieron con toda la familia, hasta gente mayor, donde tiene ganas de ayudar a otras personas, sin siquiera conocer a esas personas, y sin siquiera que esas personas nos conozcan a nosotros, porque acá lo importante es poder ayudar al prójimo. ¿De qué forma los van a ayudar, además del mensaje cristiano? Mirá, vamos a estar entregando mercaderías a personas que lo estén necesitando, vamos a estar donando ropa también, es importante, vamos a estar dando pochoclo, algodón de azúcar, varias cosas que creemos que también para que los chicos puedan disfrutar de esta tarde hermosa. Y con respecto, además, a estos días y a este evento tan importante, ¿por qué eligieron este barrio en particular? ¿O le contaron, por ejemplo, cómo es Salto? ¿Ha visitado Salto en otra oportunidad? En otra oportunidad he visitado hace mucho tiempo, no sabía que hacía tanto calor, pero la estamos pasando bien. Pero en realidad, bueno, la gente local de acá nos guió un poco a decir, bueno, pueden ir acá a hacer esto, y la verdad que les agradecemos por todo el esfuerzo que ellos hicieron de antemano, porque esto hace dos meses que se viene trabajando, aunque no parezca. Pero bueno, lo más importante es que pudimos llegar, estamos acá y vamos a disfrutar de este tiempo. Bueno, y además, luego se van a trasladar a Tobin, ¿sí? Y a la localidad de Gano. O sea, no se quedan solamente aquí en Salto. No, está realmente programado de esa manera, ¿no? O sea que hoy terminamos con una reunión en el camping, ¿no? Una reunión final en el camping. Y mañana estamos en la plazoleta Tobin, ¿no? Mañana y terminamos en una reunión general en la calle San Martín 38. Así que va a ser, creemos, una oportunidad también para que todo aquel que a lo mejor no puede ir por la tarde, a la noche pueda tener la oportunidad de poder ir a ese lugar, ¿no? Y escuchar una palabra de fe, una palabra que renueve la esperanza, ¿no? Y que realmente saber que en la gracia del Señor allí puede ser realmente contenido y bendecido por el poder de Dios, ¿no? ¿Cómo vieron? Estuvieron poco de tiempo en el camping. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se sintieron allí? La verdad que espectacular. Nos quedamos con ganas de traer la caña porque nos dijeron que hay mucha pesca. Justo estamos en Veda. Ah, bueno, mirá. En Veda de pesca no se puede pescar. Bueno, entonces está bien. Entonces no la traje. Anulamos la actividad pesca. No, pero la verdad que estuvimos ahí armando las carpas. Los chicos están muy contentos. Algunos no tenían ni idea de todo esto, ¿no? Pero la verdad que sé que la vamos a pasar bien. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos. Gracias, bienvenido. Gracias. 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 Gracias.